Cuando necesites aliento, habla con Dios y escucha atentamente. Dios aliviará tu corazón y te ayudará a cargar tus penas. Dice la palabra de Dios en Romanos 8.18 De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Cuando sufrimos, nadie en este mundo puede evitarnos los temores más íntimos ni el tormento más profundo. El mejor amigo no puede realmente entender la lucha que sostenemos ni las heridas que se nos infligen. Solo Dios puede eliminar la marea de depresión y los sentimientos de soledad que nos abruman. Solo la fe en el amor de Dios puede rescatar el corazón herido, el corazón maltratado y quebrantado que sufre en silencio. Solo Dios lo puede curar. Dios más nadie, solo Dios. Y nada funciona a no ser por la gracia y la intervención de Dios. Solo Dios. Con Dios todo, sin Dios nada. Que Dios te bendiga inmensamente y que tengas un hermoso día agarrado de la bendición de Dios. Recuerda que Dios es bueno. Dios es grande.